Querida Javerot, querido Javerín, en estos últimos meses, años de la pandemia, muchos creían de que la cantidad de personas que iban a hacer al IA se iba a reducir enormemente. Hubo una cierta reducción, pero increíblemente hay una fuerza muy grande de personas que quieren hacer al IA y la capacidad de Israel de poder recibirlos en momentos de pandemia. Hay un gran político israelí, Dani Danón, que tiene una proposición para fortalecer el vínculo entre judíos de la diáspora y Medinat Israel. Ustedes saben que cuando alguien quiere hacer al IA, cuando alguien quiere viajar a Israel a vivir, tiene que hacer un trámite, además de todos los preparativos logísticos. Pero el trámite es ser merecedor del derecho de lo que se llama la ley del retorno, que hace referencia a toda persona que es judía, nacida judía, o conversa al judaísmo, o descendiente de por lo menos de un abuelo o abuela judía. Y eso le da derecho al IA con todos sus beneficios. Para sacar esa autorización, eso se demora un par de semanas, a veces puede demorarse un par de meses, hay que ir de vuelta a presentar una cantidad de papeles, demostrando una de esas tres categorías. Lo que Dani Danón propone es que todo el mundo que es sionista haga ese trámite, si va a ser al IA ahora o en 10 o 15 años, no importa, haga el trámite. Porque el trámite de Jokashvut crea una relación con Israel. Si ya tenés el trámite hecho, vas a querer visitar, vas a quizás querer invertir en Israel, si tienes los medios para comprar alguna propiedad. Entonces, ese derecho al IA, no ponerle fecha, no ponerle límite, porque en estos momentos, si tú lo haces, si no lo usas en un periodo X de tiempo, no sé si es medio año o un poco más, se pierde la vigencia. Entonces, lo que Dani Danón propone es hacer una petición de al IA que no vensa, que no tenga época de vencimiento y de esa manera se fortalecería la relación entre los judíos de la diáspora y Medinat Israel. Es una proposición de él, veremos si logra implementarla, venderla y que la Knesset se lo apruebe. Deseándoles a todos un Shabbat Shalom Umeh Vorach.